Hay muchas expectativas de la gente, usted sabe que hay muchas necesidades de casas en las personas, de tener un patiecito, pues los requisitos son bastante accesibles y gracias a Dios tenemos muchas solicitudes para entregar terreno cada año a nuestra gente. Bueno, este lanzamiento, ¿verdad?, estamos haciendo el de 84 lotes, ¿verdad? El año pasado hicimos entrega de 53, para el próximo año pues tenemos nuevas metas porque tenemos que ir creciendo, porque la necesidad del municipio requiere de más.